Y bien, estoy aquí nuevo en un video sobre el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno chicos, tenemos las patch notes que van a traer un poquito de contenido bastante interesante. De hecho vienen cosas que pueden ser interesantes, pero que por ahora se ven un poco meh. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver, así que bueno, empezando tenemos que en este update van a agregar lo que sería al... ¿Cómo se llama? ¿Al caimán loco? ¿Al caimán sí? ¿Al caimán loco? Si no recuerdo mal, algo así era la traducción. Que va a ser el nuevo jefe de la arena normal, va a estar a partir del 30 de enero hasta el 5 de febrero. Y bueno, este boss va a utilizar ataques de agua, va a poder meterle stun o atadura a nuestros personajes. Lo cual puede ser muy molesto, así que habrá que tener mucho pero mucho cuidado. Va a ser débil a lo que sería el elemento de rayo. Y va a ser relativamente débil también a los efectos de veneno y también de ceguera, oscuridad, como quieran llamarlo. Así que eso puede ser una muy buena recomendación. Aunque bueno, yo creo que llevar una Meru y un equipo full rayo creo que va a ser lo ideal. Sobre todo, sí, sobre todo. Pero bueno, luego tenemos también el próximo evento que sería el ataque de Lady Golen. O de la señorita Golen, esto ya no es la reina Golen, es Lady Golen. Y aquí literalmente es cuando empiezan a llegar las Mates de todos los colores y sabores. Sí, bueno, si ya estaban cansados de tantos gorilas, de tantos kraken, de tantos monstruos diversos de tantos colores. Pues bueno, ahora vamos a tener Mates con diferentes peinados y diferentes colores. Pues para ir variando un poco, ¿no? Para ir variando un poco. Yo creo que está bien, yo creo que está bien. ¿Quién no quiere una Mayrobot que trate de matarte? Suena bastante bien, suena bastante, bastante bien. En este evento podremos conseguir una Erika de tres estrellas gratuitas. Así que bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué tal nos va, ¿no? Pero se ve bastante bien. En este evento vamos a poder obtener tickets para el boss, tanto en las misiones normales de la historia principal, en las Hearths y en el Experto. Así que bueno, es un evento totalmente de historia. Un evento, pues, un poquito de paso, pero ahí está. Va a estar disponible desde el 30 hasta el 8 de febrero. Y bueno, vamos a poder canjear los ítems del evento hasta el 19 de febrero. Así que tengan eso muy en cuenta para que no lo pierdan. Y sí, se viene el 1.5 aniversario. Y debo decir que, bueno, por ahora esto solo es el login bonus. Quiero creer de verdad que solo es el login bonus y que habrá algo más después. Porque si esto es todo el 1.5 aniversario, uff, no va a ser bonito, ¿eh? No va a ser bonito. Yo espero que cuando estés más cerca des más información, haya más cositas. Pero por ahora no pinta muy bien. Está un poco descafeinado el 1.5 aniversario de la versión global. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero bueno, va a ser un login bonus de 7 días. Donde vamos a poder conseguir este desde el 2 de febrero hasta el 15 de febrero. Los siguientes ítems podemos conseguir un ticket de 4 estrellas, estamina, piedras de mejora, tiques, tablillas de la chica Neko. Bueno, podemos conseguir varias cosas. Pero lo más importante es que en el día 1 y en el día 14 vamos a obtener tickets de 4 estrellas. Así que en este login bonus obtendremos en total 2 tickets de 4 estrellas. Lo cual, pues no está mal, ¿no? No está para nada mal, pero siendo la celebración del 1.5 aniversario... No lo sé. No lo sé. Y lo digo porque es que, bueno, es que del 1.5 aniversario ya tuvimos el gacha. Entonces, pues sí se va a sentir un poco vacío. ¿Cómo no va? Porque el gacha en sí del 1.5 aniversario era Megumin, Legendaria, Whis, Legendaria y Vanir. ¿Ahora qué van a meter? ¿Van a adelantar algo? O bueno, ya tuvieron el gacha del 1.5 aniversario. Ahora solo vamos a meter login bonus y ya. Eso me preocupa. Pero bueno, esperemos que haya al menos otras cositas más. Al menos otras. Porque también este evento, como evento del 1.5 aniversario, porque literalmente va a estar en esos días. No lo veo. No lo veo. Pero bueno. A ver qué tal. A ver qué tal. Y bueno, tenemos a tener la tienda secreta de Vanir. Donde podremos conseguir tickets para luego comprar cosas en esta tienda. Simplemente haciendo las cosas normales. Las cosas en hard. Haciendo free quest. También participando en la arena. Y obviamente loggeándonos. Así de simple, realmente. Y bueno, en esta tienda vamos a poder conseguir lo más importante. Un ticket de 4 estrellas garantizado. Y también una medalla de Axis. Eh, bastante bien. Supongo, bastante bien. Y luego tenemos que el evento va a ser... Bueno, el evento, el gacha va a ser el de Kenpo 4. Donde tenemos al Mixerugi de Kenpo. Y también a la Rin de Kenpo. También este gacha va a estar desde el 30 hasta el 8 de febrero. Y como... Y como gacha de 1.5 aniversario. Pues... Sí. Sí, yo creo que al menos deberían agregar. Si es que no hay nada más. Yo espero que realmente haya algo más. Y que un poco antes de freber o nos den unas noticias más. Pero yo por lo menos creo que deberían agregar un gacha con Rerun. Con Rerun simplemente de los personajes legendarios. Y ya. Yo creo que con eso ya podría ser un 1.5 aniversario algo decente. Porque sí, bueno. Son personajes de Kenpo. Pero... Pero son Mixerugi. Y bueno, Rin está bien. Pero no... No hay algo como lo que fue... Wiss de Kenpo. Ya saben por qué. Y tampoco como Melissa de Kenpo. Por razones obvias, ¿no? Así que... Sí. Se siente un poquito ahí la falta. Se siente un poquito la falta. Pero bueno. Ahí lo tenemos. También tenemos un reclutamiento especial del 30 al 8. Donde podremos invocar con cuarzos pagados. Si no recuerdo mal. Debe ser el de 2.000 cuartos pagados. Porque simplemente es especial de Clubman. Así que bueno. Ahí está. Vamos a tener lo que serían nuevos paquetes de cuarzos. Que... Bueno. Están ahí. Se podrán comprar dos veces nada más. Así que... Está bien, supongo. Está bien. No veo tampoco la bendición de la diosa de medio aniversario. Así que... Pero bueno. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Y bueno. Debemos a tener disponible lo que sería la tienda del otro mundo. Si no estoy mal. Justo aquí. Que vamos a tener... Vamos a obtener cosas gratis. Y también podemos comprar, pues... Por así decirlo. El pase... El pase de batalla. Que bueno. Lo más importante es que nos van a dar un ticket de 3 estrellas. Y 500 cuarcitos free. Al final de los 14 días. Que bueno. Esto se consigue simplemente loggeándonos. Así que no está mal. La verdad es que no está mal. Y por último, pues simplemente se van a corregir algunos errores. Y ya está. Así que bueno, chicos. Díganme qué les parece este update. Yo realmente espero que metan algo más en... En el 1.5 aniversario. Porque... No se ve muy bien. No se ve muy bien la cosa. Pero bueno. A ver qué tal sale, ¿no? A ver qué tal sale. Ah, y en la JP estamos en cola con mucho comen. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Pero bueno, chicos. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Seguro que está en la descripción. También si quieren pueden ser en mi Twitter. Solo. Solo si quieren tomar recuerden que ahora está haciendo streamse el monito. Pero si quieren pasar a saber qué tal está la cosa. El link también está en la descripción. Y bueno. Esto sería todo. Y yo lo haré en otro video. Adiós. Adiós.